El doctor Juan Ramírez, quien representa el Consejo de Seguridad para Santiago, expuso ante el director de la Policía Nacional y las demás autoridades presentes, cuál a su entender debe ser el plan a seguir para la seguridad ciudadana en esta ciudad. A 10 fallecidos por 100 mil habitantes a causa de la violencia. Evidentemente, cuando se habla de violencia, la ciudadanía muchas veces lo relaciona solamente con las autoridades. Pero realmente no es así. Hay una responsabilidad del ciudadano. De su lado, el director general de la Policía Nacional, el mayor general Nelson Péguero Paredes, dijo estar dispuesto a trabajar de manera mancomunada para que se logre el proyecto en Santiago. Y que podamos trabajar de manera mancomunada todos los sectores de la sociedad para lograr todas esas actividades. Pese a que el director general de la Policía Nacional había dicho que en República Dominicana se registran cuatro muertes por día, hoy afirmó que la nación cuenta con la tasa más baja de criminalidad de los últimos 15 años. La tasa de criminalidad. Aquí, muchas veces, los ciudadanos y sectores de la sociedad se mantiene un constante asedio hacia la institución, con inclusive asuntos que no lo hemos establecido nosotros. La tasa de criminalidad nace producto de parámetros que establecen organismos internacionales como objetivo de hacer mediciones y comparación entre países. La tasa de criminalidad viene dada de muertes violentas por cada 100.000 habitantes. El director general de la Policía entiende que todo ciudadano tiene una cuota de responsabilidad ante la seguridad, no solo de Santiago, sino del país, por lo que pide la unificación de todos los sectores para contrarrestar el mar. Noticias 55, Maricela Gutiérrez.